Llevale, llévale, llévale esa razón Dile que yo no he muerto, que me vuelve el corazón Amigo si tú la ves, por favor dile que espere Que espere que corriendo iré, a cumplir con mis deberes Llevale, llévale, llévale esta razón Dile que yo no he muerto, que me vuelve el corazón Y dile que me divierto, pero que no me enamoro Corre amigo por favor, corre y dile que si lloro Llevale, llévale, llévale esta razón Dile que yo no he muerto, que me vuelve el corazón Llevale esta razón, mami amor, llévale Corre y dile que yo no puedo olvidarte Ay corre y dile que yo, que yo no puedo olvidarte Apúrate por favor, que la cosa es tanquearte Llevale, llévale esta razón, mami amor, llévale Corre y dile que yo no puedo olvidarte Y dile que yo no he muerto, pero que no me enamoro Corre amigo por favor, corre y dile que si lloro Llevale esta razón, mami amor, llévale Corre y dile que yo no puedo olvidarte Y dile que yo no he muerto, que no he muerto, que no he muerto Llevale esta razón, mami amor, llévale Corre y dile que yo no puedo olvidarte Dile que olvide el pasado y que estoy arrepentido Que mi cariño es sincero, quiero que vuelva conmigo Corre y dile que yo no puedo olvidarte Dile que olvide el pasado y que estoy arrepentido Llevale mi amor, dile que la quiero Llevale mi amor, pero que dile que la adoro Llevale mi amor, que hay en mi tesoro Llevale, llévale guitarra de la razón Llevale mi amor, que vale cariño Llevale mi amor, llévale dulzura Llevale mi amor, que hay esa bronzura Llevale, llévale guitarra de la razón Llevale mi amor, ella fue mi anhelo Llevale mi amor, dile que la quiero Llevale mi amor, que por ella muero Llevale, llévale guitarra de la razón Llevale esta razón, mami amor, llévale Corre y dile que yo no puedo olvidarte Esa mami fue mi vida, esa mami es mi tesoro Y yo te juro mi amigo, esa mami yo la adoro Llevale esta razón, mami amor, llévale Corre y dile que yo no puedo olvidarte Llevale, llévale Llevale esta razón, dile que yo no he muerto Que me muerto el corazón Llevale, llévale 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 Llevale